Hola seguidores de NeuroTakeaway, bienvenidos al canal. Esta semana vamos a referirnos a las noticias más importantes del tercer encuentro de la Asociación Norteamericana de Neuroradiología Pediátrica, que se llevó a cabo el 9 de enero de este año en forma virtual. También quiero agradecer muy especialmente al laboratorio Sinton-Vagó, quien siempre nos ayuda y colabora para que podamos asistir a estos encuentros. Básicamente, si bien se tocaron muchos temas, me pareció relevante hablar de las complicaciones neuroradiológicas del COVID. Esta pandemia, como ustedes saben, al comienzo se pensó que el virus no afectaba significativamente a los niños. Sin embargo, cada vez más y más estamos encontrando alteraciones y vamos a referirnos a las mismas y a sus diagnósticos diferenciales con otras patologías inflamatorias. Y en este encuentro, la doctora Camila Lindan, una neuroradióloga muy importante de UCSF, mostró los resultados de un trabajo colaborativo que se realizó durante el año 2020, multicéntrico e internacional, sobre las imágenes neuroradiológicas del COVID pediátrico. Este grupo, llamado PECOVIC, reunió 38 casos confirmados, muy bien ilustrados, de todo el mundo, pero es importante resaltar que Latinoamérica, Perú, Brasil y Argentina colaboraron con 9 de estos 38 casos. Básicamente, estos fueron analizados por un comité de expertos y consultados con cada uno de los centros derivantes y ahora vamos a presentar los resultados. Bueno, básicamente se encontraron siete patrones neuroradiológicos. ADEM, encefermitis diseminada aguda, mielitis, neuritis, miocitis, lesiones del esplenio, coinfecciones y fenómenos de trombosis y vasculitis. Es importante resaltar que la mitad de los pacientes tenían más de un patrón y casi tres cuartos de ellos eran fenómenos para infecciosos, o sea, no producidos por el virus, sino por un mecanismo inmunológico desencadenado por el mismo. El primer patrón, que fue el más frecuente y correspondió prácticamente al 40% de los casos, fue el patrón ADEM-LIKE. Ustedes ya lo conocen, son lesiones subcorticales, yuxtacorticales, que tienen límites mal definidos, son grandes, son hiperintensas en T2 y en FLER y en algunos casos, como podemos ver en el paciente de la derecha, pueden restringir en difusión. También es común el compromiso de los tálamos ópticos en este patrón. Tenemos estas otras imágenes, también obtenidas con un patrón similar, tipo ADEM, pero con lesiones tumefactivas o con lesiones de los tractos córticoespinales o el tracto óptico, compromiso de los núcleos basales, como pueden ver en el caso de abajo y a la derecha, con restricción de los tálamos ópticos, y también a veces refuerzo con el contraste, incluso de manera muy sutil. De todos los estudios de anticuerpos que se hicieron, se encontraron solamente dos casos positivos, uno con anticuerpos anti-MOG y otro con anticuerpos anti-NMDA. Es evidente que el virus COVID desencadena una respuesta inmune con distintos epitopes, la mayoría de los cuales todavía no conocemos. Otro patrón fue el de las mielitis. Este correspondió aproximadamente al 20% de los casos. Y ahí se destacaron dos formas. Una, el de la mielitis clásica transversa, extendida longitudinalmente, sin demasiada expansión ni refuerzo con el contraste, con hiperintensidad suave, sutil, en las secuencias T2 y STIR, con compromiso predominante centro medular. El otro patrón fue mucho más grave, solamente ocurrió en dos casos, y correspondió a mielitis necrotizantes, con mucha tumefacción, con refuerzo heterogéneo con el contraste y restricción en la secuencia de difusión, incluso hasta en etapas subagudas. La evolución fue muy mala y hacia la atrofia medular. El tercer patrón fue muy interesante, y fue el de las neuritis. Básicamente ocurrió en un 37% de los casos, y fue interesante porque fue inesperado. La mayoría de los pacientes no tenían síntomas, o tenían síntomas muy leves. Muchas veces apareció este patrón en combinación con otros patrones. El más común fue el refuerzo de las raíces de la cola de caballo, produciendo un síndrome típico de Guillain-Barré, pero también ocurrió, en la mitad de los casos, refuerzos de los pares craneados, sobre todo de los nervios óculomotores, de los paquetes fasioacústicos y también del nervio hipogloso. Este patrón es importante porque si uno detecta estas imágenes como neuroradiólogos, debe alertar a los clínicos sobre la posibilidad de COVID. Otro patrón que resultó bastante inesperado fue el de las miocitis. Ocurrió en un 36% de los pacientes que tenían el síndrome inflamatorio multisistémico de la infancia, y básicamente se detectó como señales hiperintensas en los músculos de la nuca, en la secuencia STIR, o refuerzo con el contraste a este mismo nivel. Y es importante porque si uno encuentra estas alteraciones, puede sugerir la posibilidad de infección por el virus COVID. Otro patrón que resultó muy interesante, pero era más predecible porque se había descrito en adultos, fue el de las lesiones del esplenio del cuerpo calloso. Estas eran lesiones o señales hiperintensas en T2 y FLIR, que restringen en difusión y aparecen a nivel del esplenio en forma central, con extensión, más corta o más larga, hacia el forceps major. Dos características. No estaban relacionadas con epilepsia o con crisis convulsivas, y en la mayoría de los casos fueron reversibles y transitorias. Se presentaron básicamente en niños con síndrome multisistémico inflamatorio, y el mecanismo no es claro, pero se cree que es edema intramielínico, secundario a injuria, éxito tóxica, por glutamato, mediada por citoquinas. Otra forma relativamente inesperada fue la de las infecciones o co-infecciones fulminantes. Se encontraron cuatro pacientes, lamentablemente, con co-infecciones, dos por tuberculosis, uno por una combinación de Streptococcus constelatus con Fusobacterium necroforum, y el último por varicela zoster. Eran todos niños previamente sanos que tuvieron una evolución fatal. Este caso, lamentablemente nos tocó verlo en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan. Se trataba de un niño de seis años, previamente sano, sin antecedentes familiares de tuberculosis, que ingresa con fiebre, deterioro del sensorio, náuseas, vómitos y COVID positivo. Se realiza una resonancia magnética y ustedes pueden ver el intenso refuerzo de los plexos coroidos a nivel de los forámenes del Ushka, la presencia de algunos abscesos en la región cortico-subcortical de los hemisferios cerebrales, y evoluciona rápidamente con hidrocefalia, con necrosis de la sustancia blanca periventricular, con imágenes de microhemorragias, y finalmente fallece. Previamente se había tomado una biopsia, que como ustedes pueden ver, muestra un granuloma tuberculoso clásico. Y bueno, la interpretación de estas co-infecciones fulminantes no está clara. Hay dos indicios. Uno es que COVID puede favorecer el pasaje de algunos gérmenes a nivel de los plexos coroidos, y por otro lado, también puede deteriorar la respuesta inmune de los pacientes afectados. Con respecto a las complicaciones vasculares, lo que más se observó fueron fenómenos de vasculitis y trombosis, pero casi todos los casos ocurrieron en estos pacientes con co-infecciones fulminantes. En el resto de los pacientes, la frecuencia fue muy baja, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de la alta prevalencia descripta en adultos. Aquí tenemos tres ejemplos. A la izquierda, un paciente con múltiples señales hipointensas en susceptibilidad magnética, que fueron reversibles y por lo tanto se sospecha que correspondieron a microtrombos en el contexto de síndromes multisistémicos inflamatorios. El paciente del medio es un clásico infarto mesencefálico, producto de una vasculitis del tronco vacilar. Ahí se ve el refuerzo con el contraste de las paredes de esta arteria. Y finalmente a la derecha, un clásico caso de trombosis del seno sagital superior en un paciente con COVID. Para terminar, vamos a mostrar las conclusiones a las cuales arriba Camila Lindan en su presentación en el Congreso, básicamente las complicaciones neuroardiológicas en niños con COVID no son frecuentes, a pesar de que las estamos reconociendo cada vez más. La presencia de alteraciones leves y moderadas puede darse en niños previamente sanos, infectados con este virus. La mayoría de las veces son mecanismos inmunomediados, desencadenados por el virus contra ciertos epitopes del sistema nervioso central. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes que pueden tener co-infecciones fulminantes. Las complicaciones vasculares no son frecuentes, o al menos son menos frecuentes que en adultos. Existe la posibilidad en el contexto de un síndrome multisistémico inflamatorio de presentar lesiones del esplenio y miocitis. Y finalmente, que la evolución, afortunadamente, en la gran mayoría de los casos, es favorable. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos la semana que viene. Chau.